Rompe los esquemas, pon el alma, juega siempre a ganar. Tú puedes brillar. Familia hermosa, y sigue la cuenta regresiva para el tercer gran concierto de la Academia. Y está increíble esto que está pasando. Así es, y en lo que esperamos en ese momento vamos a hablar de Julio. Uy, el niño dio. A pesar de que le fue muy bien en su revisión del concierto y que se ganó su boleto en la prueba de inmunidad, pues se derrumbó. Extraña su vida cotidiana. Y se imagina, te pelean para entrar a la Academia, en la Academia lloran por la vida cotidiana. Me da algo. Vamos a verlo. Extraño a mi familia. Familia, abuelita. A mi novia. A mi... Que la odiaba, odiaba mi vida rutinaria, pero también la extraño. Está raro, no puede estar solo. Un bonito momento, porque, por ejemplo, en este momento me están viendo, me están escuchando. Yo no sé, compañeros, tal vez sea brecha generacional, puede ser. Puede ser. Se derrumban más fáciles. Pero, insisto, este chavo el lunes le fue muy bien, hizo un buen número el domingo. El martes gana la prueba de inmunidad. Y de pronto dice que extraña su vida fuera. Yo te voy a decir algo. Llevamos dos semanas. Están viendo un terremoto de emociones allá adentro. O sea, las sesiones que tienen con Héctor, mover todo, enfrentarse a las críticas, a la presión. Pues llega un momento en que explotas. Tal vez no es que realmente se quiera ir. Pues es una forma también de desfogar todo eso que traes adentro. O sea... Quizá que no estén tan acostumbrados también a ese estrés, a ese trabajo que, pues, bueno, a lo mejor en esta generación ha sido distinto la forma de llevar este tipo de educación tal vez en casa, ¿no? De repente los ves a los jóvenes más inquietos, más perdidos de pronto en este tipo de situaciones. ¿No? Pues sí. Bueno, pues vamos a ver a Brando que sigue atrapado en sus temores y ahora pidió que lo apapachen sus compañeros. ¿Ustedes creen que se lo habrán dado? Sí, ya le habían dicho que no. Sí, pero le dijeron que es la última vez. Y los compañeros no se van a arriesgar. Pues sí, no, también va a perder su lugar. Vamos a verlo. Ahorita yo no quiero cobardes acá. ¿Sigues el sueño o te vas? Yo nunca recibí casi cariño a mi familia tampoco y creo que lo necesito mucho. A pesar de que el director les diga que no necesito un abrazo, que me pongan al espejo, sí lo necesito. Esta es la tercera o cuarta vez que te sucede y no te estamos diciendo que no sientas nada, pero ¿de qué sirve que cada vez que te pongas así nosotros nos pongamos de la misma manera para que se vuelva a repetir el mismo círculo? Entonces, lo que tenemos que hacer es anímese a eso. Eso le tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nadie va a luchar. Nosotros no vamos a luchar por ti. El que va a luchar por ti eres tú. ¿Qué les cuesta? No, no, Kiri, es que es la tercera o cuarta vez. Te encanta llevar la contra. No, pero ¿qué tienes la bracita? Si los mismos chavos le están diciendo ya está, es porque los está distrayendo. Si los mismos maestros... ¿Quién te va a distraer un abrazo, Ricardo? Pero un compañero que se tire a llorar todo el día te distrae. Si tu director tiene que salir de darte las clases porque tiene que ir a revivir a este chavo, te distrae. Si el chavo no está comiendo y se pone mal porque se le baja el azúcar, te distrae. Pero si te lo pide como parte de su fortaleza para poder continuar dentro de la academia y se lo puedes dar así como de... ¿Cómo se lo pide? Es la cuarta vez que se los pide en dos semanas, papi. Yo creo que un abrazo no le quita nada a nadie. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también puede irse. Bueno, pero ya es problema de él, pero no por darle un abrazo a tu compañero, te vas a ir tú. Es una competencia. Das un abrazo y ya, bailo, pero lo vas a seguir. No es un spa, no es un retiro. Bueno, por otro lado, Edir enfrentó duros comentarios de los críticos en sus actuaciones en la academia. Así que su mamá, la señora Edith, salió en su defensa. Ídola la señora, ¿eh? A ver, vamos a... Eso no es cantar. Eso es forzar la voz sin ningún resultado positivo. Nada más, ya. Estoy en total desacuerdo con esa mención. En primer lugar, si los críticos se dieran la oportunidad de ver el 24-7, se darían cuenta realmente quién es el alumno con el menor desempeño en la semana. No es Edith. Y ella se esforzó al máximo. Las emociones trabajadas en la semana le pasaron factura y eso hizo que su voz no se expresara en la total plenitud, pero eso no les da pie a señalarla como la peor. Así es como se apoya a la hija. Claro, claro. Las pancartas, el escritorio, ¿no? Ella es la quinta crítica. Fantástica la señora, fantástica. Me encanta porque la ve que está trabajando y por supuesto no está de acuerdo, la va a defender. Hasta yo con la pancarta me emocioné. Fíjate, viendo este video de la señora Edith, quisiera llevarlo entonces a otro lado. Deberíamos de preguntarle entonces a los papás de los otros dos chicos que ellos salieran o buscarles para ver si realmente los chicos que están deprimidos, como Brandon, pues tienen un problema y a lo mejor necesitan otro tipo de ayuda y no nada más regaños. Es emocional, sí, una terapia, un médico, no sé. Yo insisto, yo creo tanto en la academia como lugar, con los maestros, como institución, que si Brandon necesita algún tipo de apoyo, se lo van a dar. Yo creo eso, pero al final de cuentas es una competencia, esa es la realidad. Ya empezaron las supersticiones, porque hay una alumna que se llama Edith que dice que le están echando mal de ojo, que por eso le está yendo mal. Eso sí creo, eso sí creo. Sergi, no me desilusione, ¿es en serio? Se le fue la voz, se le cerró el ojo. A ver, vamos a escuchar. ¿Mande? ¿Qué había amanecido? Un ojo chiquito. Alguien me hizo ojo, habló mal de mí. Ahorita se nota más como rojito. Como irritado, me lo voy a hacer con un limón. Perdón, para la derecha, para la derecha. Uno, dos, ya. Me amaneció chiquito. Me hicieron ojo, hablar mal de mí, ya lo dije. Tal vez Edith no lo sepa, tal vez no se acordó. El coach José Luis está ahí adentro. Y él nos ha hecho tantas limpias y tantas cosas de energía aquí, que si realmente ella cree que tiene mal de ojo, que le hagan una consulta. Le voy a decir que vaya, le voy a decir que vaya. Porque pobrecita, esto es además antes de que perdiera en la prueba de rendimiento. Tenía su invitación para la fiesta de este día y la tuvo que regresar. ¡Oh, chale, chale! No, pues sí, una limpiecita. Pero bueno, justamente tenemos fiesta este día a las 4.30 de la tarde a través de Azteca 7 en la Academia Camino a la Fama. ¡Suscríbete al canal!